no importa no importa no importa no importa no importa hello 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 como están gelosito déjenme ver dónde puedo recargar mi teléfono porque ahora no vamos a tener donde recargar el teléfono muchachas ando en mi cuarto van a decir ay sale y peínate muchacha pero vean todo el cabello que se me ha caído muchachas cómo están muy buenas noches hello hello sean ustedes bienvenidas a un videito más ahora les voy a explicar por qué ando así toda salabastrosa y vamos a platicar déjenme ver dónde las podré recargar muchachos hay chicas para que no se me caigan holis holis pretendo no tardarme mucho déjenme ver si las pude recargar aquí ay si las pude recargar pretendo no tardarme mucho solamente vengo a platicar con ustedes porque yo con mi equipo estoy leyendo un libro que nos está ayudando muchísimo y vamos a ir como este ahora sí como en la en la parte del discernimiento de ese libro muchas gracias bien hola chicas ya en bere cantunir hola buenas noches juanita mucho gusto también en verte bueno bueno en leer bueno les explico la primera parte del libro era definir el éxito no y qué dijimos recapitulando rapidito recapitulando dijimos que el éxito pues era el tu testimonio de que algo te salió bien o sea que tus acciones salgan bien ok puede ser que para ti el éxito sea llegar a un directorado o puede ser hola lado o puede ser que para ti el éxito sea tener hijos o puede ser que para ti sea este vender 100 pesos al día y eso está muy bien nadie tiene por qué juzgar tu éxito salí hola damaris cómo estás entonces el segundo capítulo es este los pilares de una mujer exitosa ok entonces en el libro nos dice que en los pilares de una mujer exitosa está que nosotras mismas mismas nos demos cuenta de qué es en lo que estamos fallando qué es eso que que a nosotras nos detiene para hacer el éxito los pretextos que ponemos para tener éxito no yo les decía a mi equipo hola yo les decía a mi equipo nosotras vamos a trabajar con dos libretes se los voy a enseñar qué son estas no bueno cada quien tiene su libretita en mi caso yo tengo esta que en realidad era una agenda y aquí les voy a enseñar que le corte los meses o sea yo les recorté los meses porque venían ahorita les voy a enseñar cómo venían así no en en las hojas pero yo soy una personita que no me gusta llevar la agenda así como por mes porque siento que siempre tengo mucho que hacer o hay meses que están como muy apagados en cuanto a mi rutina no entonces yo lo que hago es tener dos agendas y les voy a ir platicando del libro mientras les platico este pilar que es para nosotras parte de lo que nos va a ser exitosas y les voy a explicar por qué la organización es parte de una mujer exitosa en el libro nos indica que nosotras debemos de siempre tener en cuenta que el éxito lo vamos a obtener solamente si tenemos organización para nuestra rutina y nosotras por ejemplo que somos personitas que nos dedicamos al multinivel necesitamos tener la organización ese es un pilar del éxito el segundo pilar del éxito es que nosotras tengamos conciencia de que nosotras somos las personas que somos responsables de nuestro éxito o sea no panchito no juanito no pedrito ni siquiera nuestros esposos no porque cuántas veces cuando nosotras nos dedicamos al multinivel los esposos como estás todo el día en el celular es que este si vas a vender por catálogo te vas a llenar de de stock es que no sé qué es que no sé cuánto entonces eso hace que las personas empiecen a tener esa situación en su mente y hay bueno si es cierto pues no me quiero llenar de esto hay bueno si es cierto este para qué voy a andar vendiendo por catálogo hay bueno si es que no sé entonces cuando no tenemos el éxito cuando no llegamos a nuestra meta lo primero que hacemos es culpar a otro es que mi esposo no me deja vender es que mi esposo no me deja este me dice que no que vender por catálogo pues no me va a funcionar es que mi mamá me dice que mejor estudie algo que ahorita yo pueda hacer por ejemplo poner uñas o maquillar o cosas así pero no por catálogo y eso afecta mucho yo soy una persona que aplica uñas o sea no te me vayas a desmayar así como no yo soy una persona que también aplica uñas que también hace muchas cosas y en mi caso en algún momento y en algún punto de mi vida también pasé por los pretextos que tú pasas de que es que tienes que contactar en frío hoy es que a mí no me gusta es que me dicen que no este es que tienes que meterte a tu capacitación ahí es que no tengo tiempo ahí es que mi esposo me dice que porque estoy todo el tiempo en el celular esos pretextos también los tuve yo y una parte de mí sabía que el éxito pues simplemente dependía de mí no estoy leyendo juanita el éxito de las mujeres algo como se llama el libro pero escriben por cual si te lo paso ahora ver bien gracias a ti muchas gracias pero este muchas muchas gracias entonces yo hago exactamente y hago uñas hago jabones algo de todo pero realmente lo que a mí me gusta es el multinivel cuando fue que mi esposo empezó a respetar mi mi trabajo cuando él empezó a ver que realmente yo no estaba por ganar 100 pesos 200 pesos 300 pesos en los multiniveles que yo he estado siempre he tenido equipos grandes y siempre he ganado bastante bien no y esa es mi tirada ahora con farmacé que yo pueda estar en un negocio que me encanta y muchas gracias ver así que si tú empiezas a discernir que quieres éxito entonces vas a tener que silenciar al bruno que tu esposo te está metiendo o que tu mamá o que tu amiga porque el multinivel si sirve si funciona y eso de eso somos testigos muchísimas personas que hemos llegado a rangos altos en muchas compañías yo lo he hecho en city make up yo lo he hecho en chelona bell yo lo hice en yamberri y ahora mi tirada es en farmacia pero no llegué al éxito así que un día me desperté y dije a caray ya tengo éxito pues claro que no claro que sí guanita cómo fue esto les voy a explicar yo solita di a respetar mi negocio o sea cómo fue esto por ejemplo número uno empecé a organizarme y les voy a explicar cómo estas todavía no las tengo llenas porque yo como ustedes saben siempre se los digo soy la morra de los plumones a mí no me gusta como que la pura pluma negra e ir escribiendo si a ti te gusta está bien porque cada una tiene su esencia ok si tú lo llevas todo por teléfono está bien yo soy más de papel yo soy más de leer entonces te voy a explicar en esta libreta está este cuadernito me lo regalaron mis papás y me encantó porque ellos saben que yo soy muy del rosa bling bling tú no lo alcanzas a ver pero tiene brillitos y tengo por ejemplo este tipo de cositas te voy a enseñar tengo los plumoncitos de acuarela estas también me las regaló mi mami que son unas calcomanías con brillitos de letras tengo estos que me los acaba de regalar mi amiga julieta que la amo y la adoro son unos marcatextos y éstos a mí me vienen como anillo al dedo los voy a dejar por aquí porque ahorita te voy a explicar cómo los utilizo tengo estos tipos de clips que también me los regaló julieta y utilizo este tipo de de post it no hay que lo va a tapar porque me escribieron cosas bonitas pero yo utilizo indicadores y post it para todo ok ese tipo de personas o yo que la plumita que no sé que que la calcomanía entonces yo tengo esta que no la utilizo tal cual como agenda pero si es mi agenda o sea vaya no es que le ponga el lunes tal cosa el martes esto o sea no yo lo que hago es que imprimo un calendario que a mí me guste algo que esté decorado y lo pongo en la primera página siempre le pongo algo bonito por ejemplo me voy a permitir enseñar esto porque pues ustedes ya saben de qué empresa vengo y es lo que yo hice y no me avergüenza entonces me esta página era de este ok ya le arranqué todas las las hojas pero yo soy así de decorar todo no y aquí dice bueno estoy en esta empresa por bla 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 este yo quiero ganar el dinero suficiente para tener una libertad financiera de su estabilidad económica para mí para mi familia de ese desarrollo profesional personal emocional he logrado ser fuerte empoderada inteligente y esto lo logro con mi compromiso hacia mí misma y mi empresa en este punto yo estaba en la otra empresa no aquí lo dice yo estaba en la otra empresa arranque esto y aquí voy anotando mis estrategias de trabajo por ejemplo en este año voy a trabajar esto ya es pasado pero yo estoy leyendo no voy a trabajar el desarrollo emocional el de el liderazgo en que vamos a tomar acción en tomar capacitación de negocio de de multinivel e inteligencia emocional vamos a hacer un curso o sea aquí yo tengo todo eso y aparte voy escribiendo por ejemplo los objetivos de mi equipo y los voy subrayando ok así como que ok ya logré esto poma ya lo subraya atrás de mi libre de mi libreta voy poniendo yo la divido y en medio más bien no atrás pongo que se necesita para llegar al éxito en este objetivo entonces pongo por ejemplo para llegar al directorado yo necesito hacer tantos puntos y ahí voy llevando el conteo de puntos a mitad de la libreta y al final de la libreta yo la divido en tres ya se los había contado y al final de la libreta voy anotando prospectos y gente que ya se inscribió conmigo cuando ya la tenga completa se las voy a enseñar ok no completa pero ya empezada se las voy a enseñar para que ustedes sepan y yo pongo por ejemplo yo lo voy a dividir desde aquí porque ya lo marqué desde aquí ok entonces de aquí para acá yo voy a empezar a poner fulanita me preguntó sobre el negocio tal día fulanita me dijo que le hablara fulanita ya se salió del negocio fulanita siguen el negocio yo los voy marcando con algunos colores que en esa clase de cómo usar tus libretas yo te voy a decir cómo utilizó las mías y tú ya podrás desarrollar cómo utilizas las tuyas pero este es un pilar del éxito porque sin organización realmente no vas a poder llegar a mucho o sea yo antes era muy desorganizada te voy a hacer la verdad yo era de que todo lo tenía en el teléfono y si alguien me decía este si estoy interesada en el negocio márcame tal día yo así marcarle a fulanita tal día lo tengo y se me iba porque tengo mil cosas más que hacer entonces no seas como yo no pases por eso organízate y te vas a dar cuenta que organizando te van a pasar tres cosas número uno vas a llegar al éxito más rápido número dos vas a encontrar que siempre si podías hacer un equipo porque muchas 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 veces la gente dice hay es que yo no sirvo para tener equipo ni una me dice que sí pero no tomas en cuenta a la que te dijo hay es que si me interesa pero no este pero ahorita no tengo el dinero me gustaría hacer esto entonces a veces yo voy subrayando por ejemplo subrayo con naranja las personas que me dicen que sí pero ahorita no puede entonces las voy subrayando y cuando ya junto una cantidad cantidad de personas que yo considero con las que pueda ser una estrategia entonces ya les lanzó el punto en el que les digo oye qué te parece si nosotros trabajamos contigo haciendo por ejemplo una tanda para que tú ingreses al negocio y tú ya ingreses con equipo hola angie cómo estás aquí está dormidito mi perro rock and roll y yo voy subrayando las cosas así cuando se lanzan retos de a ver quién inscribe a 10 personas en este mes yo busco a la gente que ya me había dicho que sí entonces la voy trabajando que eso también nos da para otra clase y lo vamos a hablar después no esta libreta así la utilizo a principios del mes yo lo que hago es lo que te decía imprimo un calendario lo pongo aquí y voy subrayando por ejemplo este día voy a hacer capacitación de tal cosa este día si es algo que hacerlo subrayo con rojo no algo urgente vaya este día necesito hacer tal cosa las cosas que a mí me pueden dar dinero la subrayo en verde por ejemplo este darle seguimiento a panchita lópez que me compró lo subrayo en verde y yo ya sé cuando le tengo que dar un seguimiento ok el seguimiento lo pongo en la primer parte de la de la agenda haz de cuenta aquí pongo mi calendario y voy subrayando y aquí ya voy poniendo fulanita este un ejemplo hola alecita cómo estás voy a usar tu nombre alecita aquí pongo alecita me compró por ejemplo la cremita de rosas de fármaco no y me la compró tal día y hoy justamente en mi equipo les enseñé que dar seguimiento si nos ayuda porque hoy ya levanté más pedido entonces le vendí tal cosa y aquí le pongo dar seguimiento después de tres días hola alecita cómo estás oye quiero saber cómo te fue con el producto que me compraste que fue tal cosa de fármaco o sea yo siempre voy recalcando del producto que compró y hay gente que me dice hola sal y cómo estás mira la verdad no lo he utilizado se me había olvidado pero qué bueno que me lo dices ahorita lo voy a buscar y voy a checar qué onda entonces ese es un recordatorio también para las personas hay gente que me dice hola sal y cómo estás fíjate que me encantó que fue el caso de hoy y se los enseñe en mi grupo hola sal y cómo estás fíjate que me encantó y te quiero pedir otro si yo no le hubiera dado seguimiento ella nunca me hubiera dicho que quería otro o me lo hubiera dicho cuando yo estaba a destiempo de pedir por ejemplo no les ha pasado que por no dar seguimiento de repente ustedes ya hicieron su pedido ya les llegó ya no tienen el dinero para invertir en ese momento y al otro día alguien les dice oye cuando pidas por favor pídeme tal cosa pero tú ya hiciste tu pedido entonces te tardas ok y ese no es el objetivo el objetivo es que cuando tú le digas oye cómo estás te gustó fíjate que si salí me gustó mucho el seguimiento de tres días no es para que te vuelvan a comprar pero suele pasar a mí me pasó hoy es para que ellas se sientan las clientas se sientan con un este pues con un valor no entonces oya cómo estás te gustó hay gente que te va a decir fíjate que no me gustó porque este rimel me baja las pestañas no salió tan padre como creía ah fíjate que ah por ejemplo una disculpa yo tengo clientes a las que si les queda este rimel entonces pues a lo mejor tu pestañita no le cayó tan bien pero fíjate que tengo más opciones por si quieres ver alguna y solitas ellas te van a decir sí muchas gracias o no muchas gracias no el tercer seguimiento lo damos después de 12 días eso varía pero ya te lo voy a estar enseñando hola cómo estás bla 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 este oye fíjate que te acuerdas que me dijiste que te encantó este producto sí pues fíjate que voy a meter pedido requieres algo y ya solita la gente te va a decir no muchas gracias ah fíjate que sí sí quería salir que bueno que me dices se me había olvidado se me pasó ando con que te voy a mandar mensaje y no te mando pero fíjate que sí sí quiero tal cosa porque a mí me encantó y a mi mamá supongo que le va a encantar y hay gente que también te va a decir no muchas gracias para la próxima y está bien no pasa nada pero el seguimiento eleva nuestras ventas y nuestra prospección positiva una prospección positiva es gente que sí se inscribe contigo hasta en un 50% entonces si tú hoy vendiste una cremita y no sé le das por no darle seguimiento pierdes otra venta pues como que no está padre pero si tú vendes una cremita y por darle seguimiento ya ganaste hasta el triple porque esa fulanita ya te dije sí sí me encantó fíjate que sí y qué crees que hasta voy a querer esto y esto que viene al catálogo entonces ahí está padre y tu lista de seguimiento va creciendo ok así es como yo la utilizo y así es como yo se los voy a explicar ahora tengo la libretita dorada que me cayó como anillo al dedo porque yo usualmente la forro le pongo estampitas doradas o estrellitas o no sé qué para las que saben a mí me encantan las estrellas son la mera neta para mí me encantan las cosas de la galaxia entonces este Julieta me regaló esto en mi cumpleaños gracias Julieta te amo adoro entonces me regaló esta que ya es dorada ok y por qué dorado porque para mí la libreta dorada o sea el dinero se representa en algo dorado si para ti se representa en verde está bien forra tu libreta de verde si tu mente es de que el dinero es azul forrala de azul no pasa nada para mí es dorado entonces para mí el ganar dinero lo veo en dorado y lo proyecto en dorado acuérdate que nosotros trabajamos con la ley de atracción y es que mucha gente de repente confunde en la ley de atracción con si todo en la galaxia y lo rosa te caracteriza muchas gracias por conocerme amiga entonces este si tú sabes que para ti la ley de atracción es algo que dices pues no le creo tanto estás equivocado yo creía lo mismo pero ya vi que sí entonces yo voy atrayendo lo que quiero y qué voy haciendo aquí poniendo cuánto estoy ganando y cómo lo estoy ganando ya les puse ahí la libretita de seguimiento pero aquí lo que voy anotando que también se los voy a enseñar en cuanto lo tenga aquí voy anotando por ejemplo este hoy Panchita Pérez le pongo la fecha compró 500 pesos en producto ¿no? y de esos 500 pesos me dio 300 entonces no vendí 500 pesos vendí 300 porque ya acuérdate que el dinero en mano es lo que se cuenta los otros 200 pues no te los ha dado entonces no los tienes por qué contar tú no sabes si nunca te va a pagar o te va a pagar dentro de mucho tiempo entonces voy poniendo aquí lo que realmente estoy ganando y eso me permite ir checando mis finanzas y checando cuánto voy a invertir ahora en el próximo pedido y me permite irme haciendo de producto porque yo sé que mucha gente dice que a mí no me gusta tener stock yo soy súper pro del stock porque me ha pasado que de repente ¿tienes este gel? no lo voy a pedir se te enfría la venta entonces necesitas tener un stock de lo que más o menos vayas vendiendo así que nuestros pilares del éxito tienen que ver mucho con la organización y con que nosotras mismas nos hagamos responsables de que nuestros productos y nuestro éxito van a venir porque nosotros estamos atrayéndolo ¿ok? y porque estamos trabajando por eso me voy a ir desmaquillando chicas no estoy maquillada pero sí tengo las cejas pintadas las tengo maquilladas traigo rímel aunque ustedes no lo crean y este no me maquillé no me puse base hoy pero sí es momento de desmaquillarme entonces porque ya la gente que me conoce sabe que yo sí o sí en las noches es mi limpieza facial y mis cremas ¿sale? entonces pilares del éxito es que tú solita le digas a tú este a la gente que tiene que respetar tu negocio obviamente no lo vas a decir respeta mi negocio no lo vas a decir así ¿qué pasó? por ejemplo yo te voy a dar mi ejemplo yo estoy casada desde hace muchos años con un militar ¿no? y él me decía es que yo no quiero que trabajes fuera de casa porque cuando yo estoy franco o sea que está libre pues no estás entonces yo quiero que tengas algo desde casa ¿qué hice yo? empecé a aplicar las uñas en mi casa en las unidades militares en donde yo he vivido siempre aplico uñas pero yo decía no es que yo quiero más o sea yo siento que podría tener más y en las unidades usualmente todo mundo vende cosas y usualmente siempre es por catálogo pero yo no estaba conforme o sea yo quería algo más yo dije yo no me voy a atrever a tener el equipo ¿cómo tú puedes atrever a tener a tu equipo? te voy a decir cuando tú ya entraste a alguna empresa ¿qué tienes que hacer? lo primero que tienes que hacer es buscar un equipo sí o sí yo te lo digo con mi corazón no lo dejes al destino no digas ay es que si Dios quiere va a tener a mi equipo es que Dios sí quiere pero tú tienes que trabajarlo y te voy a explicar tienes que empezar a tener tu equipo y buscar a tu equipo y te voy a decir ¿por qué? porque a quien no le gusta ganar a quien no le gusta el dinero eso es lo que a mí me mueve por eso trabajo entonces ¿qué sucedió? que yo le empecé a decir a mi esposo ¿sabes qué? en este momento no me hables porque yo voy a trabajar y él hasta a veces me decía él no es mala onda pero se me queda viendo así como eso no es un trabajo ¿no? o sea no pero para mí era mi trabajo y yo le daba seguimiento a la gente aunque nada más me compraba una persona hace muchos años este y cuando tuve a mi primer personita en mi primer equipo en mi primera empresa pues yo le daba seguimiento y la chica por acá así de ajá y si hacemos esto y si hacemos el otro ajá pero tienes que ir buscando y te voy a decir porque si tú no buscas equipo nunca vas a poder sentir lo que es tener una comisión y si no sientes lo que es tener una comisión pues entonces no te impulsas eso es lo que nos impulsa los líderes que de repente tenemos 5 personas y de esas 5 personas ya nos pagaron mil pesos estoy hablando al aire no empiecen con que ay no que poquito ganas en tu empresa no estoy hablando al aire entonces dices ¿quién te regala mil pesos? nadie te va a regalar mil pesos nadie te va a decir oye toma y cuando tú ves eso dices wow si funciona tener un equipo y que haces empezar a crear estrategias empezar a atraer más gente empezar a reclutar porque sabes que en el próximo mes se van a ver los resultados de lo que tú hiciste y si al principio tenías 5 personas a lo mejor al otro mes ya tienes 6 y a lo mejor al otro mes ya tienes 10 personas y a lo mejor al otro mes y así sucesivamente en el multinivel te tienes que estar moviendo y tienes que estar trabajando y tienes que hacerte responsable de tu éxito ¿por qué? porque así como puede ser que ingreses 20 personas a tu equipo y tú wow no es que se ingresaron 20 conmigo wow a lo mejor al otro mes de esas 20 solamente 2 quedan activas y eso es muy normal en el multinivel me voy a poner chicas este serum es un aceitito de caléndula obviamente de el doctor cituna porque me acabo de desmaquillar y voy a ponerme mi cremita ¿ok? entonces obviamente tú necesitas probar el éxito para que tú empieces a decir ah si es cierto así que prueba prueba a buscar gente que esté en tu equipo oye Sally es que a mí no me sale buscar gente no se quieren inscribir no es que la gente si quiere pero tú no estás buscando en el lugar correcto te voy a explicar eso ¿por qué? porque hay gente que si tiene necesidad de ganar un un negocio dinero extra hay gente que si tiene esa necesidad pero tú piensas ay le voy a decir a Martita la que vende flores ay no pero Martita no creo que tenga el dinero ahorita espérame el que tú no tengas el dinero ahorita no quiere decir que Martita no lo tenga a lo mejor Martita la que vende las flores tiene ahí un dinerito guardado y no sabía en qué ocuparlo o decía bueno con esto voy a invertir para más flores pero qué tal que tú le dices oye en pharma si puedes invertir y ah sí oye pues a ver platícame y si tú le dices mira su negocio a lo mejor ella te dice que sí nunca subestimes pero si tú no buscas a las personas de tu equipo tú no vas a poder decir ay sí es cierto yo necesito este como ir moviendo el producto e ir moviendo a mi equipo y te voy a decir mi venta como la hice en estos días resulta y acontece que a mí me llegaron unas muestras mi líder me las mandó desde hace mucho unas muestras del gel perdón el gel el bálsamo que viene en gel que es para los dolores que tiene castaña de indias con árnica desinflama rapidísimo entonces yo cuando lo probé me encantó y le vi más bien mi offline ahorita que vino a México en estos días le regaló a mi mamá otras pruebas otros productos entonces mi mamá me dijo oye me encantó porque me quitó el dolor que no sé qué o sea me lo unté y rapidísimo me quitó el dolor y bla 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 entonces te voy a decir un día como el mío que fue como hoy hoy yo fui a dar clases de jabones regresé apliqué uñas hice la comida di de comer me fui a entrenar basquetbol porque yo estoy en equipo de basquetbol regresé y me fui a practicar lo de danza entonces ahí hay muchas chicas que son mis vecinas que están pasando por lo mismo ay salí es que no me dicen a mí no así de que oh es que me duele entonces yo le dije a una sabes que tengo un gelecito que está increíble está padrísimo este te lo puedo vender para esto Yesenia que es mi offline me había dado esos productos para que yo empezara con el negocio cosa que fue una chulada porque efectivamente yo le vendí a esta chica y cuando le di seguimiento me dice Sally me encantó o sea de verdad me encantó y quiero otro así que en el entrenamiento fíjate como es el multinivel es de voz a voz esa es la esencia del multinivel que nosotros seamos nuestro producto del producto entonces yo sé que está muy chotadísimo lo que te estoy diciendo pero es la verdad y así son las cosas entonces cuando fui al entrenamiento me dijo Sally me encantó el gel porque yo se lo pregunté oye como estás con lo de tu dolor que crees que me encantó y la otra por acá ay fíjate que a mí me duele que te pusiste es que Sally me vendió un gel que está increíble porque rapidísimo me quitó el dolor porque me desinflamó esa cosa es mágica incluso me dijo incluso mi hija se cayó tenía un chichoncito se lo puso y así ¿no? entonces la otra chica me dice oye yo lo quiero cuando fuimos a la danza otra persona me dice oye es que este a mí me duele la rodilla oye pues fíjate que yo le di un gelecito a fulanita se lo vendí porque de la nueva línea que estoy trabajando tienen un gel así 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 y a ella le encantó si quieres este te puedo dar una muestra porque yo tengo mi gel entonces le di la muestra y me dijo Sally o sea wow me encantó ah ¿qué pasó? me llevé en mi mochila el gel ah que me duele mira ponte esto y así hoy levanté pedido como de 4 o 5 geles ¿por qué? porque eso es producto del producto si tú sabes que estás en una empresa como farmacia que tiene de verdad los productos que funcionan al 100 y te lo digo yo que ustedes ya saben lo que pasó con mi rosacea por cierto me voy a poner mi crema aquí la tengo me voy a poner mi cremita ya me puse el de caléndula primero me limpié mi carita me puse el de caléndula y ahora me voy a poner esta esta tal cual no viene ahorita en el catálogo así en esta presentación pero si viene el gel el bálsamo de aloe que tiene 93% de concentración imagínate esta tiene el 74% y ve como me dejó mi carita imagínate si utilizas el del 94% entonces así es que yo levanté pedido ¿por qué? porque no me quedé callada porque di seguimiento porque soy producto de mi producto porque el pilar de mi éxito es hacer que respeten mi negocio a eso iba ¿cómo es? hola Blanquita ¿cómo estás? ¿cómo es que respeten tu negocio? cuando yo empecé mi esposo me decía es que estás tú el día en el celular y yo sí pues estoy invitando gente nadie me pela pero yo tengo que seguir haciéndolo si tú no eres constante si tú dos días invitas gente y en dos días te dicen que no y en dos días te aburres no vas a tener éxito créemelo los líderes usualmente somos personas que todos los días incluso cuando ya tenemos muchas personas seguimos invitando porque ese es otro pilar del éxito eso es respetar tu negocio y aparte tú debes de poner las reglas yo le decía a mi esposo no importa que nadie me pelea yo seguía y seguía y seguía y la constancia te lleva al éxito entonces de repente ay yo sí me quiero inscribir sale siempre sí a ver qué pasa y yo sí en el a ver qué pasa no importa pero ya tienes a una persona en tu equipo ¿no? y yo seguí invitando ya tenía una pero yo seguí invitando yo seguí invitando así hasta que poco a poco paulatinamente y paso a paso yo llegué a tener equipos grandes gracias a Dios ahorita también tengo un equipo grande ¿por qué? porque no me di por vencida y yo le decía a mi esposo ¿sabes qué? ahorita estoy en cierre de mes no me hables o sea hoy no existo ¿no? y él me decía ok pero ¿por qué? porque él empezó a ver que mi trabajo ya era redituable hubo un momento que yo ganaba la par que él y estábamos hablando de que yo estoy casada con un oficial del ejército y de repente en algún momento hasta lo pasé no siempre pero había meses en que lo pasaba y era así como ¿por qué? porque juntaba mis ventas yo siempre he sido de ventas altas y ya te dije no es porque yo tenga suerte sino porque yo busco la manera de que mi equipo crezca que mi equipo levante ventas que yo levante ventas porque de nada me sirve a mí darle estrategias a mi equipo y decirles háganle así ándale pues y yo no hacer nada si yo soy el ejemplo ajá yo soy el ejemplo yo no soy yo no soy jefa porque a veces y me dicen hola Sally ¿cómo estás? oye perdóname que te moleste ¿me puedes ayudar con esta duda? y yo es que no es molestia porque para eso estoy arriba de ti y no me refiero a arriba de que yo soy superior me refiero en la escalonada que es el multinivel ¿no? pero yo no soy jefa a veces me ponen oye Sally ¿me permites hacer tal cosa? y es que yo no soy nadie para permitirte tú vas a hacer lo que tú quieras dice Angie presenta la pedrada Angie no, no era para ti Angie bueno, sí también pero pero lo digo porque me lo dicen mucho ¿no? y la gente que está aquí de mi equipo me va a poder pónganme un corazoncito chicas si lo que digo es cierto yo nunca les digo qué hacer así oye fulanita ya me te he pedido mi amorcito ¿sabes? o sea ándele, ándele, ándele este ¿cómo que no vas a meter pedido? no, 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 no a mí me metes pedido no, yo no soy una persona así y yo no soy demandar yo no soy jefa un líder lo que hace es atravesar primero el puente y luego explicarte cómo lo vas a atravesar ajá eso es un líder yo sigo a mi líder y la gente me sigue a mí y si por ejemplo Angie se inscribió conmigo Vera se inscribió conmigo y tienen gente pues su gente las va a seguir a ella y así sucesivamente ese es un trabajo colectivo exitoso yo tomo el ejemplo yo tomo capacitación yo todo el tiempo estoy entrenándome porque todo cambia el multinivel cambia todo cambia muchas gracias muchas gracias todo cambia ¿ok? pero yo no soy una líder que les imponga porque yo no soy jefa el pilar del éxito de mi equipo no es tener jefatura porque una cosa es decir cómo hacer las cosas así de fulanito hace esto sultanito hace otro y yo quedarme sentada a ver cómo lo hacen y yo no soy así yo primero atravieso ay chicas ¿qué creen que no funciona esta táctica? si a alguna le funciona adelante pero a mí en lo personal no me funcionó y vamos por este lado ¡pum! sí me sirvió chicas por este lado sí me funcionó como ustedes saben o muchas de ustedes a lo mejor no yo estudié en neuromercadotecnia ajá entonces ¿qué es eso? venderle a la mente no a la gente y soy muy estratégica chicas hoy vamos a vender esto y pongan esta palabra y mucha gente me dice y tengo los testimonios sal y sí me funcionó claro que te funciona porque yo estudio para ver y saber qué hacer no me la saco de la manga o sea no creas que un día me levanto y digo estará bien que hoy vendamos pues un labial a ver ¿qué te pasa? ¿sí? rocanro que dice sí de un labial pues vámonos no yo voy estudiando el mercado yo voy viendo qué hacen los demás equipos para no hacerlo para no copiar ese es un error si tú estás viendo a otra persona que está levantando mucho pedido de gel un error es que tú digas yo también gel no pues tú vete por otro lado yo les enseño incluso cómo vender un producto y con ese producto mostrar todo el catálogo porque tenemos un catálogo tan extenso que a veces la gente se abruma ve todo el catálogo y te dice es que quiero todo o a veces lo ve y dice pues es que son muchas cosas pero cuando tú le dices a tu cliente esto lo necesitas ándale entonces él dice ah ok sí tráemelo y tú vas invitando a la gente a ver su negocio exacto ese es un líder sin duda lo eres entonces muchas gracias Angie muchas gracias muchas gracias entonces ese es el punto que tú empiezas a accionar los pretextos como es que yo no conozco a nadie entonces nadie se va a querer inscribir conmigo es que mi esposo no le gusta que esté en el celular todo el día y aparte me dice que esto no me va a funcionar los pretextos como es que yo no tengo a nadie quien venderlo o sea no conozco a nadie esos pretextos que te dice tu que te dicen tus prospectos yo también los dije en algún momento de mi vida yo también fui de pretextos y yo también sé qué significa que alguien te diga es que yo no puedo es que yo no conozco a nadie es que me da miedo hacer un live es que me da miedo decirle a la gente que me compre es que me da miedo ofrecer ajá dice directo mis pretextos esos pretextos yo los dije pero por ejemplo tú en tu pilar del éxito aparte de la organización nos vamos a ir a la base de tu éxito porque una cosa es el pilar lo que sostiene y otra cosa es la base lo que te va a impulsar en mi caso es mi hijo ok mi hijo me mueve mucho quien no quiere lo mejor para sus hijos no ay Sally pero yo no tengo hijos pero no tiene lo mejor para ti ay Sally es que en mi casa solamente somos mi abuelita y yo y no tiene lo mejor para tu abuelita es que yo tengo un perro hijo o un gatijo y no quiero lo mejor para ellos porque ellos también cuentan no pues sí entonces cuando estás pensando en la base de tu éxito se te va la pena por tu hijo se te va la pena por tu mamá se te va la pena por todo ahora te voy a explicar una cosa cuando yo tenía pretextos al mil por ciento de que a mi esposo no le gusta es que yo no conozco a nadie ese era mi súper pretexto yo no conozco a nadie uy no que pena hacer un live o sea jamás en la vida si tú te fijas yo no soy la hermosura andando o sea yo no soy como wow que belleza como las chicas que son súper famosas y tienen wow que belleza y son perfectas y la piel perfecta y todo perfecto yo soy un ser humano común y corriente y me aventé a hacer videos y de repente yo me di cuenta que le hacen las cosas diferentes de no ganar nada porque lo único que ganaba era la comisión de la crema que le vendía a mi abuelita y eso ya te lo conté hace dos videos ya te conté que yo no vendía nada o sea cuando yo hago seminario de ventas hay gente que quizás se pregunta ¿cómo vas a dar un seminario de ventas si tú no vendías? ah pero ahora vendo porque todo tiene un proceso yo ya pasé ese proceso entonces ¿qué pasó? yo no vendía nada yo no cuando ay perdónenme mi cabello chicas pero la verdad me acabo de bañar y está húmedo todavía entonces yo pasé mi proceso de que este me da pena me da pena ofrecer no me gusta vender es que me da pena cobrar y mucha gente dice ay es que yo soy buenísima vendiendo pero uy no para cobrar a mí me da más pena entonces no me da mucha pena el aire me da mucha pena esto es que no tengo gente es que no tengo amigos es que no tengo no sé qué es que mi familia no me compra todos esos pretextos ¿sabes? yo también los dije ¿y qué sucedió? cuando yo tenía los pretextos como coronita y era yo la reina de los pretextos pues no ganaba más que la comisión de una crema ¿no? y en realidad si tú haces cuentas pues no ganaba porque todo es gasolina es trasladarse se lo tiene sucursales yo iba a la sucursal y si tienes que pagar envío pues ahí se te va tu ganancia etcétera etcétera entonces realmente no ganaba pero cuando yo cambié el proceso a que esto no me está funcionando voy a hacer un live a ver qué tal y empecé a llegar a más personas y de repente iba a por ejemplo me acuerdo muchísimo de que es que me da mucho miedo hacer un bazar ándale que me aviento a hacer el bazar y empecé a dar seguimiento voy a dar seguimiento a las personas cuando yo empecé a quitarme el miedo y la vergüenza porque mucha gente dice ay qué vergüenza estar ofreciendo vergüenza de robar y que te cachen pero en mi caso era así de oye este cómo estás fíjate que estoy vendiendo este producto ojalá lo tomes en cuenta ¿no? hay formas de decir las cosas a las personas entonces ¿qué pasó? fíjate yo de no ganar nada empecé a ganar arriba de 45 mil pesos arriba de 30 mil pesos arriba o sea hubo un mes que me llevé casi los 70 hubo un mes que casi me voy con 100 mil pesos ¿y qué hice yo en ese mes? te voy a decir lo que yo hice es dar seguimiento es hacer live es maquillarme es transmitir es emocionar a las demás personas es todo eso y cuando tú vas viendo ese tipo de ganancias automáticamente se te quita la vergüenza automáticamente pasa a segundo plano no creas que un día me desperté y dije ay ya son 70 mil claro que no mi primer comisión alta fue de 700 pesos o sea para mí haber ganado 700 pesos era wow o sea yo ya me sentía millonaria de póngale aguacate doble esta noche me estás descalabrando ay perdónenme chicas pero ya saben cómo soy entonces yo era así como de que póngale aguacate con mis 700 pesos y de repente como te gusta la sensación de ganar ese dinero empiezas a decir qué es lo que hice que me salió bien y que ahora tengo que escalonar ¿no? y duplicar ah pues di seguimiento ah pues este mes también voy a dar seguimiento qué pasó que ofrecí un producto ah pues esta vez voy a ofrecer el mismo producto y cuando ya se acabe el interés de ese producto change vamos a cambiar vamos a cambiar y vamos a cambiar la estrategia y cuando otra vez estás cayendo en zona de confort hay que hay que accionar mi segunda comisión alta te estoy hablando de que yo me inscribí en enero a esa empresa en febrero yo tenía 700 pesos que me cayeron así como gloria a Dios que me cayeron después de los 700 pesos en marzo me fui a mil pesos y tú dirás ay no era mucho pero cuando tienes necesidad cuando ves a tu hijo que se le antoja una paleta y no lo tienes en el momento porque a mí me pasó y no es porque mi esposo por ejemplo gane mal o no sé qué pero había momentos en los que mi esposo se iba meses meses y donde él estaba no había ni señal ni nada que me pudiera a mí dar el dinero entonces él me dejaba con un presupuesto y me decía mi amor en cuanto llegue pues ya nos recuperamos ¿no? pero en el momento pues salía que ya se enfermó que una vez me pasó que mi hijo se enferma y al doctor este en esa misma semana se me cayó de los patines y al médico ¿no? porque pues como mamá tú sabes que ves un golpecito ya que dices que está grave y ya vamos al doctor y la curación cuesta mamadita comprar comida en esa misma semana rock and roll se me enfermó cañón entonces me acabé el presupuesto y que mi hijo me dijera mamá se me antojo una paleta de hielo de limón que costaba cinco pesos y que no los tuviera pues obviamente ouch dolió así que esos 700 pesos me cayeron gloria a Dios ¿no? y luego los mil pesos y luego de esos mil pesos te voy a decir ¿qué pasó? yo me sentí en mi zona de confort y dije ah pues mi equipo ya está trabajando ve que error más grande y que error más tonto pero me ayudó es una pues una experiencia que yo tomé y es un aprendizaje cuando eso pasó yo dejé de ponerle atención a mi equipo y al siguiente mes gané 150 no no tenía nada que venía con los mil pero yo dije bueno por lo menos son 150 pero esto estuvo mal y a los otros meses me inactivé porque no tenía organización no pedí el pedido que tenía que hacer para mantenerme activa y me inactivé entonces me volvió a costar trabajo el hecho de volver a juntar para mi pedido porque no tenía organización y volverme a activar esos meses estuve como tres meses inactiva imagínate o sea yo perdí dinero ahí ya tienes tu kit ya no digas ay pues a ver qué pasa no no es a ver qué pasa es que muévete accionalo porque si no lo exprimes a lo mejor en seis meses las cartas astrales y los planetas alineados y Cristo Jesús dice que vas a ganar 40 mil pesos pero no los vas a ganar porque tú te sentaste muy en tu zona de confort y jamás accionaste entonces cuando yo me di cuenta que a mí esos mil pesitos me cambiaron la vida pues obviamente empecé a accionar más y más y más y más y más entonces empecé a subir cuando me fui para atrás fue el día que vi que había ganado nueve mil pesos o sea imagínate de setecientos a nueve mil pesos ya yo podía decirle a mi hijo ¿quiere una paleta de limón mi amor? cómpresela y póngale triple aguacate pues porque mi hijo me mueve ¿sabes? me mueve a mí la empresa no me regaló nada en ese momento yo lo trabajé y ahora lo estoy trabajando en Farmacy y voy checando mis números y digo para ser mi primer mes gloria a Dios voy bien ¿pero por qué? porque yo estoy accionando porque fíjate Farmacy entró el primero de octubre tardo mucho en darnos nuestros pedidos porque obviamente al ser una empresa nueva la logística se mueve pero cuando me llegaron los productos yo no perdí tiempo vámonos a trabajar estoy hablando de que el producto me llegó ayer y hoy yo ya estoy vendiendo y hoy yo ya estoy anotando para dar seguimiento o sea yo no estoy perdiendo tiempo ¿por qué? porque no voy a dejar que los pretextos me apaguen y me y me tiren el negocio y le quitan a mi hijo la oportunidad de tener una mejor vida claro que no mi hijo toma clases de música toma una clase que se llama bueno es de jóvenes pero no es tan de jóvenes son niños hacen muchas manualidades este mi hijo toma clases de astrología no de astrología no ya me veo a mi hijo vendiendo digo tirando el tarot rock and roll ya mi sueño de astronomía entonces le gusta mucho lo de los planetas y te explica cómo están hechos y yo creo que eso pues obviamente lo sacó de mí ¿no? porque yo soy mucho a las estrellas y a los planetas y que ese que está brillando muchísimo es un planeta o sea cosas así y eso le gusta entonces el que vaya a una mejor escuela el que tenga mejores oportunidades depende de mí y también le estoy enseñando a chingarle a que si quiere aguacate hay que accionar entonces eso es lo que a mí me mueve si el día de mañana Dios no lo quiera yo ya no estoy con mi esposo me divorcio lo que sea soy viuda Dios no lo quiera toco madera que yo no me quede así o sea y ahora no que tú sepas sacar a tu criatura adelante a tu perrito a tu mamá a tus tíos pero eso no va a pasar en un mes no va a pasar en dos es más puede que en un año no veas resultados pero cuando empieces a tener resultado de ahí te vas a agarrar porque muchos meses van a pasar así y mucha gente que hoy se inscribió a la bomba de farmacy el boom de farmacy hay todas en farmacy de esas 10 personas que se ingresaron ¿cuántas realmente van a quedar en el equipo? ¿una? ¿dos? ¿tú vas a ser de cuáles? ¿de las que pusieron pretexto y bye? ¿o de las que realmente quieren algo y van a chingarle hasta que se pueda? y van a estar ahí hasta que se pueda y vas a estar ahí hasta que tengas resultado porque es lo que hice yo y ya te lo dije yo en Shelló me encantaba Shelló pero no vendía no vendía y es la realidad entonces no puedes permitirte quedarte en la mediocridad de es que no tengo a quien venderle es que no porque para todo hay capacitación por ejemplo en mi equipo yo las capacito para dar seguimiento para hacer contacto en frío para hasta a las que no se den frío ¿cómo le vas a vender? ¿qué le vas a decir? ¿cómo lo vas a hacer? o sea eso de que ay no es que yo estoy sola no por lo menos si estás en mi equipo sola no estás y yo siempre estoy así como haz esto haz el otro vámonos por aquí vámonos por allá y obviamente cuando empiezas a ganar el dinero que no te sobra es cuando se va esa ese pretexto imagínate imagínate tú yo ahorita vengo de entrenar vengo de hacer muchas cosas ya le puse atención a mi hijo ya platiqué con él y hay pláticas honestamente chicas con mi hijo no me interesan pero obviamente para él es una plática importante y yo le pongo mi atención por ejemplo hoy llegó mamá es que en la primera temporada de Pokémon shalala 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 eso es invertir también tiempo en mi niño ¿sabes? y es un tiempo en el que en ese momento no estoy trabajando y no estoy contestando y no estoy haciendo nada ya lo hice ya le di ese mal ya le di esto ya le di el otro ya había rock and roll ya tenía a mi marido ya me bañé y si yo tuviera ese pretexto de que ay no ya es de noche ya nadie va a ver mi live ya todas dormidas es que veanme como estoy ojerosa cansada de que ya ahorita tengo estos dos meses a mi siempre octubre y noviembre son meses cargadísimos de trabajo porque yo maquillo entonces que sesiones de foto aquí que Catrina es allá que no sé qué que no sé cuánto ¿no? créeme que ya no lo hago por el dinero lo hago por gusto porque mi trabajo mi primer fuente de ingreso es el multinivel pero aún así yo siempre estoy así como rápido rápido ya te echaste el compromiso de básquetbol en octubre son este las semifinales vámonos a entrenar en noviembre son las finales vámonos entonces son meses que yo siempre estoy como muy 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 cargada de trabajo y yo pude haber venido a mi casa decir no yo ya me cansé porque estoy muy cansada y pude haber dicho ay no ya este ya me bañé la desmaquillación que no sé qué usualmente yo me desmaquillo primero y luego me baño pero eso me pasó honestamente ya cuando estaba adentro dije es más hasta con lentes me metí ya dije no yo estoy muy cansada me pude haber venido a dormir y ya pero no yo le dije a mi equipo hoy les doy esta capacitación y mientras el clima el internet me lo permita aquí estoy no hubo pretexto no hubo cansancio no hubo nada que me impidiera venir y decirte lo que ahorita te estoy diciendo ¿sabes? entonces créemelo créemelo si tú te empiezas a organizar con tus cuadernos si tú empiezas a accionar lo vas a notar vas a empezar a ver el cambio vas a empezar a ganar a lo mejor en el primer mes ganas 80 pesos puede ser pero son 80 pesos que no te hubieras encontrado en la calle o si son 80 pesos o 100 pesos o 20 pesos que nadie te hubiera dado y si este mes ganaste 20 hazte el propósito del otro mes quizá en 40 y el otro mes 60 y así sucesivamente hasta que veas un cambio hasta que veas lo que quieres hasta que digas aquí lo tengo esto es lo que yo gané así tal cual yo te voy a enseñar lo que yo con mis ventas pude lograr y es que me compré la línea completa yo de Caléndula ¿por qué? porque yo empecé a hacer mis ventas antes de que llegara Farmas y yo les dije chicas promocionenlo ofértenlo que la gente lo vea pidan anticipo yo ya te he enseñado en el video pasado te enseñé a vender y a cobrar y mi próximo video va a ser de cómo hacerlo porque yo siempre les digo así yo siempre soy así chica tienes que hacer esto ¿ok? vas a tener dos libretas ¿ok? pero yo como soy muy visual ya que te lo dije entonces lo acciono y vengo y te digo así tiene que quedar tu libreta obviamente a lo mejor tú dices ¿sabes qué salí? yo no tengo libretas yo con con celular pero lo voy a tener o ¿sabes qué salí? yo no soy la morra de los plumones lo voy a anotar en servilletas pero servilletas organizados como tú quieras pero hazlo de nada sirve que estés festejando que tienes un equipo de 150 mil personas si ves a 150 mil personas dos te van a accionar yo prefiero tener cinco pero cinco contundentes tres pero tres contundentes ¿ok? ¿y por qué te lo digo? porque también yo pasé por eso en la antigua empresa donde estaba llegamos a las dos mil personas primero llegamos a las mil y así hice las otras así entonces ya estábamos primero tratábamos de festejar en las mil cuando ya teníamos dos mil pero al momento de ver números fue cuando yo dije wow o sea de nada me sirve estar inscribiendo así, así, así si no le estoy poniendo atención a mi equipo para que suba y ahí fue cuando bajé el ritmo pero subió mi comisión o sea mucha gente dijo no esta muchacha va a ser tres mil personas en menos de cinco meses no lo hice pero ¿sabes qué? tripliqué mi comisión entonces inteligente ¿cuál es tu meta? a lo mejor mi meta hubiera sido llegar a las tres mil y festejarlo y ahí eh, eh, eh pero mi meta era que mi hijo tenga mejores oportunidades y la sigue siendo mi meta es que si yo tengo alguna afección este de salud yo podrélo costear antes de tener que ir al hospital militar que soy derechohabiente pero ahí en el hospital militar es de hola señora ¿cómo estás? sí me siento mal venga en febrero del dos mil cuarenta y lo atendemos o sea no ese es el punto cosas tan sencillas y básicas como cambiar mis lentes cosas así entonces chicas tú tú puedes tener éxito pero ¿de quién depende de ti? respeta tu negocio que los pilares también de tu negocio de tu éxito sean el respeto ¿y por qué te digo esto? porque por ejemplo mi esposo es que estás todo el día no yo estoy trabajando ya cuando empezó a haber ganancias ah ya era así de que mi hijo oye mamá y mi propio esposo le decía hijo no molestes a mami ahorita porque mami está en cierre de mes y mi esposo y mi hijo saben que en cierre de mes no existo o sea no me hables yo te dejo la comida ya hecha y sírvele por favor y olvídate de mí porque es cierre de mes que hay un reto no me hables porque yo ahorita estoy en reto y estoy haciendo que mi equipo también suba ¿ok? entonces mi esposo aprende a respetar mi negocio otra cosa que yo aprendí a dice así es estoy impactada en los resultados que he tenido en estos 14 días en farmacy y no me imagino lo que viene todo es constancia le voy a sacar un screenshot a esto porque que un comentario tan más bello yo también estoy impactada de los resultados como farmacy créemelo que sí cuando yo vi los resultados dije no me equivoqué en decir gracias me cambio no me equivoqué estoy muy satisfecha otra cosa que te va a hacer respetar tu negocio es que tú vas a condicionar tu negocio no la gente ¿ok? no la gente porque mucha gente está acostumbrada malamente mal acostumbrada a que como es por catálogo te dicen tráeme este tráeme este tráeme este tráeme este este y este ¿cuánto es? 5 mil pesos es un decir ah bueno ¿en cuántos pagos? y tú pues como puedas no tú eres la persona que ahí vas a entrar y vas a poner firmeza en tu negocio tú eres la dueña de ese negocio el éxito es tu responsabilidad entonces ¿qué vas a hacer? ¿cuánto es 5 mil pesos? ¿en cuántos pagos? en dos y ya o a mí me han dicho oye Sally este te quiero pedir todas estas cosas pero son tanto ¿no? o sea son a mí hubo gente que hasta cuando yo estaba en Unique me pidió una persona 13 mil pesos ¿sabes qué? este sí te lo voy a pedir y sí lo voy a hacer pero me vas a ir pagando poco a poco mensualmente y en el penúltimo pago yo te entrego o sea ¿por qué? porque a lo mejor yo me hubiera embarcado con esos 13 mil pesos y a lo mejor me hubiera dicho ¿qué crees Sally? pues ya no pude y yo no soy así yo digo no ¿sabes qué? este es a contraentrega o sea yo te doy y tú me pagas mucha gente te va a decir ay no ah pues preferimos no porque a lo mejor tú ya le diste tu producto y no te pagó y eso no es una venta es una pérdida preferimos ganar y tener a lo mejor dos clientes que sean firmes y contundentes que diez que nos embarquen entonces eso es respeto a tu negocio respeto a tu negocio también es que digas hoy lunes me toca hacer seguimiento a todas las personas que se han interesado en entrar a mi equipo hola ¿cómo estás? hola ¿qué es? hola ¿blablabla? ¿sí? porque a lo mejor los lunes tú lo estás agarrando no sé los lunes son muy productivos y a lo mejor el lunes tú lo estás agarrando no sé para para hacer tu lista de pedido y no o sea puedes activarte mejor y la lista de pedido lo puedes hacer en viernes que el viernes es más flojito puede ser ajá pero tú tienes que ponerte esa meta y esa regla esa de que ¿sabes qué? se respeta mi negocio este hola tía le vendo estos productos pero este no sé son dos pagos ¿no? hay gente que te va a decir es que yo quiero toda la línea pero cuesta dos mil pesos ok dámelo en cuatro pagos son quinientos pesos ¿te acomoda? no pues que sí ah perfecto hoy me das el primer pago cuando cuando sea el tercer pago yo te entrego ¿no? es que no los tengo bueno ¿cuánto tienes? tengo cien ok te anoto cien ya te anoté cien se los recibes si ya después te dices Ali este no te voy a poder pedir siempre avisa si tú me das esto como yo ya voy a hacer el pedido yo ya no te lo puedo regresar ¿ok? entonces la gente dice ay mejor si se lo pago para mi paquete y hay gente que dice este ¿sabes qué? ya no voy a poder y ya ni te los pide o hay gente que te dice oye de verdad es que si los necesito discúlpame pero yo ya hice el pedido no te preocupes lo acomodo por otra parte pero yo ya no te lo puedo regresar entonces si tú no te pones firme nadie te va a respetar exactamente dice Angie si no lo respetas tú nadie lo va a respetar ¿te imaginas que yo entrara a Walmart y le dijera me voy a llevar toda esta despensa para dos semanas digo esta despensa para dos meses y vengo y luego te pago? claro que no entonces no porque seas independiente tú vas a dejar que la gente maneje tu negocio o tus o tus horarios no porque también hay mucha gente que dice este oye me puedes venir a entregar por ejemplo el domingo a las 6 de la mañana y a lo mejor los domingos tú descansas y lo mereces tú puedes decirle no mi entrega está al día a tal día ¿cómo te acomoda más? si sea flexible porque tampoco se trata de ser mamona no pero sea flexible simplemente tú pon la línea en que van a respetar tu negocio ¿ok? tú pon la línea en cómo te van a pagar a lo mejor por ejemplo algo que yo veo muy 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 favorecedor en Pharmacy es que la línea del Dr. Cetuna nos da ganar el 50% entonces imagínate imagínate que esa persona te pida mil pesos de producto oye ¿en cuántos pagos? pues ¿qué te parece en cuatro pagos de 250 pesos? y yo te entrego en este el tercer pago ah va 250 ya te dio una vez 250 te dio la segunda semana ya son 500 pesos tú ahí ahí ya vas a comprar el producto que te da el 50% ya con eso ajá te da los 250 tú le entregas ahí tú ya llevas este más de la mitad y supongamos que el cuarto pago ya no te lo da ok nos arriesgamos porque si tú vas a dar en pagos te arriesgas a eso ok pero no le perdiste ¿sabes? es más hasta ya le ganaste 250 no le ganaste el 50% pero sí le ganaste el 25 ok ah no pero esa persona es bien chida y sí te pagó ahí está contenta ella contenta tú porque no le perdiste no es como que le sueltes todo y de repente ya no te pague y un mosquito chica lo siento y no es como que no papi fui yo no es como que ya no te pague entonces tú pon las reglas de tu negocio los pilares del éxito para terminar y para hacer nada más el resumen los pilares del negocio es que tú entiendas que el éxito es tu responsabilidad número uno es que tú entiendas que el éxito va a depender de que tú seas una persona disciplinada y organizada en tus ventas en tus seguimientos en la forma de hacer las cosas en todo eso y se vale copiarle a otras personas porque por algo lograron el éxito y se vale copiarle a otras empresas porque por algo lograron el éxito un ejemplo ¿no? este yo no no consumo Mary Kay pero es una empresa que me gusta no es una empresa donde yo estaría no me veo trabajando ahí pero hay ciertos productos que me gustan en algún momento yo sí pensé en formar parte y mucha gente dijo no sale porque Mary Kay mira mucha gente se sale por esto y esto y esto pero mi mente era de silencio Bruno a mucha gente le está funcionando a lo mejor sí mucha gente se queja pero oye a mucha gente sí le está funcionando hay directoras entonces sí puede funcionar la disciplina hace que las cosas funcionen entonces yo estuve a nada de entrar a esa empresa pero a mí lo que me sucedió que fue que ya no quise es que me dieron muestras y me llené de granos y no me cayó y le dio la segunda oportunidad y volvió a pasar lo mismo y le di la tercera oportunidad con otro producto que ya era de de skin care y me ardió muchísimo y no le he hecho la culpa a la empresa mi piel es muy sensible ¿qué pasó papi? ¿por qué llora? mi piel es muy sensible entonces ahí dije yo no puedo meterme a hacer un negocio en donde a mí los productos no me van a caer bien y no me gustan para que yo haga un negocio me tiene que gustar y re que te encantar ¿sabes? entonces cuando yo vi que Pharmacy funciona muchísimo dije pues de aquí soy de aquí soy pero lo que yo le copio por ejemplo a Mary Kay que posiblemente no lo copio posiblemente lo podría copiar es hacerle un facial a alguien con los productos de Pharmacy y a lo mejor las Mary Kay se van a enojar conmigo pero es una estrategia y no fueron las pioneras déjenme decirles si ustedes conocen la historia del multinivel no fueron las pioneras nadie es dueño de nada entonces claro que puedes hacer esa estrategia de ¿sabes qué? pues déjame hacerte un facial o ¿sabes qué? llévate esta muestrita yo siempre he dicho que las empresas que manejan muestras es porque saben que su producto funciona y funciona bien Pharmacy tiene muestra de todo y van a llegar a México ya no los anunciaron entonces de ahí afiánzate hay un producto en Pharmacy que a mucha gente le parece costoso ¿no? que es la cajita de los de los sobrecitos de contorno de ojos de la línea Age Reversist ¿no? porque esa esa línea cuesta esa cajita cuesta 1200 pero para mí está súper bien súper bien porque yo con 600 pesos me la puedo comprar porque soy bioinfluencer de Pharmacy número uno número dos está buenísimo o sea realmente cuando tú lo aplicas así ves la diferencia y ahí dice que es instantáneo y que el uso continuo de ese producto te va a ayudar yo ya estoy haciendo mi reseña yo ya estoy haciendo las fotografías las imágenes para que tú veas el cambio y que los clientes vean el cambio y cuando yo dije wow o sea que increíble está este producto porque yo el que utilicé de otra empresa que era para el contorno de ojos yo me lo puse y luego luego me lo tuve que quitar porque me ardió muchísimo y el hecho de hacerlo con Pharmacy y que me la pusiera dije wow o sea realmente vale mil la pena entonces no tienes que traer el candado de que es caro porque si tú traes el candado de que es caro ahí ya no vas a poder venderle a nadie y el hecho de que tú no inviertas o no no eres capaz de invertir 1200 pesos por tu piel no quiere decir que la de al lado no lo va a hacer exactamente Angie hay productos en Pharmacy que están bastante accesibles por ejemplo las toallitas desmaquillantes cuestan 70 pesos pero si hay productos que están más elevados obviamente porque la calidad es mejor porque los testeos son mejores porque están hechos en su propio laboratorio y tienen calidad de control el ISO 9001 lo tienen entonces obviamente son más costosos pero valen mucho la pena y si se venden pero si tú traes el candado de no voy a vender pues obviamente no vas a vender entonces yo te dejo con esto la clave del éxito y la base de tu éxito y el pilar de tu éxito depende solamente de ti de ti de nadie más o sea si tú le echas la culpa a tu tío porque te dijo que no iba a funcionar no es culpa de tu tío es culpa tuya por hacerle caso ¿sale? que Dios te bendiga que tengas excelente madrugada buenos días ya gracias por haberme visto y espero que esto te haya ayudado muchísimo que tengas muy 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 feliz fin de semana bye bye